¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Recordar que Columns es un videojuego que trató de competir con Tetris lanzado en 1989 para Arcade y que llegó para la versión de Genesis en 1990 y que su estilo de juego marcó un precedente que yo creo que es la base de muchísimos juegos estilo Candy Crush, de ese estilo, más bien Candy Crush, estilo Columns porque es de los obviamente de los más importantes. Antes tuvo muchísimos clones este videojuego, incluyendo pues algunos hasta para Nintendo, muy parecidos con el mismo sistema de juego y que te hacía pensar de una manera diferente porque acá no podías mover la pieza, solo podías cambiar el color del orden de las tres figuras que venían y tenías con ello que jugar para destruir los colores, las piedras de los colores. Que lo interesante del asunto es que en esta ocasión, a diferencia de Tetris que solamente pudieras desaparecer en forma horizontal, aquí había horizontal, vertical y diagonal que tendrías que jugar con eso, entonces cambiaba mucho la dinámica del juego. Y la verdad es que lo hacía un juego muy novedoso, muy interesante, porque es cierto, todo el pensamiento en aquellos momentos estaba más hacia el lado de los Tetris que hacia el lado de este tipo de extraños formas de gameplay. Desarrollado por Sega, publicado por Sega, diseñado por Jay Girsten, que tiene un buen soundtrack, me gusta bastante y que creo que es de los que vale la pena tener una colección evidentemente de Sega Genesis. Yo creo que si alguien tiene, o sea, Genesis tiene que tener Columns porque es muy significativo. Bueno, el juego tiene una rareza del 18%, insisto, lanzado en 1990 en cuanto a precios. Según Press Charting, el videojuego Luz, obviamente no en estas condiciones, sino en unas condiciones mejores, está en $5.86, completo estaría en $11.51, completo con su caja original y manuales. Y nuevo, $20.30, básicamente, $29.86, $30 dólares. Ha venido evaluándose sin ser una gran cosa, a partir del boom del retro, pues ha empezado a tener búsquedas. La gente lo quiere tener en su formato original y es donde en los últimos 4 o 5 años ha venido para arriba. No se ha disparado tanto, pero al menos sí conforme lo que teníamos anteriormente en 2012 o 2013, donde era muy, muy barato. En cuanto a precios en México, yo lo encontré hasta en $200 pesos en el Estado de México con caja. Y lo más barato que me lo encontré son $119 pesos en esta versión Luz y también bastante bien cuidadito. Hay que recordar también que les podría recomendar el Sega Six Packs, que después hablaremos de él. Que es un cartucho original de Sega que incluye 6 videojuegos. Entre ellos está, obviamente, este, el de Columns. Y eso ya hace, pues, una posibilidad también adquirirlo. Porque es un juego muy sencillo en cuanto a su manufactura, pero bastante entretenido. Entonces, una opción bastante buena que yo recomendaría es comprarse el Six Packs de Sega Genesis. Lo encuentro así súper rápido buscándolo en Mercado Libre en $600 pesos. Me parece un poco elevado. Yo creo que pagué $250 pesos por él. Trae Restrict of Rage. Trae, este, por ejemplo, Sonic. Trae el Revenge of Sinobi. Me parece que Golden Age. Y no me acuerdo qué más trae, pero entre ellos trae Columns. Eso sí se los garantizo. El juego yo lo he jugado mucho. No puedo decir que lo he acabado. Es un puzzle. Y, pues, obviamente, es de esos juegos que yo creo que son indispensables en la consola. Igual Sonic Galerizo, igual Street of Rage, etcétera. Pero creo que Columns es de los que tienen sí o sí que estar en la colección. Pero bueno, pues, seguimos avanzando con juegos de videojuegos. Muchísimas gracias por haber visto este video. Sigamos avanzando con la letra C. En este caso, CO. Y, pues, gracias por haber visto este video. Nos escuchamos en el próximo. Y adiós.